Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar Excel para que nos compare diferentes versiones de tablas de datos. Y es que ¿cuántas veces estamos trabajando con tablas, con información y nos pasan diferentes versiones? Y lo que queremos es comparar y hallar las diferencias en función de eso, pues trabajar con nuestros datos. Bueno, pues vamos a ver cómo Excel nos puede ayudar a realizar esto, porque si queremos realizarlo de forma manual puede ser un trabajo muy tedioso y que nos lleva muchísimo tiempo. Se nos pueden dar diferentes casos. Bien que ambas tablas estén dentro del mismo libro y dentro a su vez de la misma pestaña, como puede ser este de aquí. Yo lo tengo dentro del mismo libro y dentro de la misma pestaña tengo dos tablas con diferentes versiones y lo que quiero es que Excel automáticamente me detecte la diferencia de forma rápida. Aquí tengo versión 1, información de ventas de vendedores en diferentes meses de diferentes cuantías. Y tengo la versión 2 también de ventas de vendedores, diferentes meses, diferentes cuantías. Y lo que quiero es que automáticamente me detecte las diferencias y me las marque. A su vez se puede dar el caso de que tenga las tablas dentro del mismo libro, pero en diferentes pestañas, como puede ser esta de aquí. Aquí tengo una tabla, que son las ventas de Javi, y aquí tengo otra tabla, que son las ventas de Rosa. Y lo que quiero es que me lo compare automáticamente. O por último, que también se nos puede dar y puede ser el caso más problemático, es cuando tenemos la información en diferentes libros, cada tabla en un libro diferente, y queremos comparar diferentes libros de Excel, que sería el siguiente caso. Aquí tengo la tabla 1, la versión de Javi. Y aquí tengo la versión 2, que es la versión de Rosa. Lo tengo en diferentes libros, si os dais cuenta, este es un libro, y este es otro libro. Y lo que quiero es que me compare ambos y me halle las diferencias. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Espero que os resulte de utilidad. Y como siempre, os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad, pues que os animéis a suscribiros al mismo, y sobre todo si lo hacéis, que leéis a la campanita, con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación, y si es de vuestro interés, pues lo podáis visualizar. Bueno, podemos empezar con el primero de los casos. Sería comparar dos tablas que están dentro de la misma pestaña del mismo libro. Bueno, pues para ello vamos a utilizar formatos condicionales. Vais a ver qué sencillito es. Yo lo que quiero es comparar esta tabla con esta de aquí. Y aquellas celdas que sean diferentes, que me las marque en un color. Bueno, pues para ello voy a seleccionar esta tabla, la primera, y me voy a ir a Inicio, Formatos condicionales, le voy a decir Nueva regla, y me voy a ir aquí a la última de las opciones. Utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y aquí voy a hacer una fórmula. Fijaros lo que me dice. Me dice Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Por lo tanto, yo lo que le voy a decir es, compárame la celda A4 con la celda E4. Si es igual, no quiero que me la marques, y si es diferente el contenido de ambas celdas, pues quiero que me pongas un formato que yo te voy a decir. Entonces, para ello le voy a decir, compárame esta celda y que sea diferente. Diferente tiene que ser con el símbolo menor que y mayor que, de forma que queden en forma de rombo. Quiero que me compare la celda A4 con la celda E4. Esta es la fórmula para que este le identifique, compare la celda A4 con la E4 y me diga si es diferente. Si es diferente, va a ser verdadera. Y si es verdadera, lo que quiero es que me apliques un formato que te voy a decir cuál es. Me voy a ir aquí a relleno y en relleno le voy a decir, por ejemplo, que me lo marque con una tonalidad verde. Le voy a decir aceptar. Y fijaros que yo lo que quiero es que esta fórmula me funcione en todas las celdas que he marcado. Para ello, lo que voy a hacer va a ser quitar el símbolo del dólar delante de la referencia de las celdas. Si dejo el símbolo del dólar, me va a hacer esta comparativa para todas las celdas que tengo marcada y me va a aplicar el formato a todas las celdas, pero siempre basándome en la condición de la celda A4 con la E4. Lo que yo quiero es que me vaya comparando la A4 con la E4, B4 con F4, C4 con G4. Para ello, lo que voy a hacer va a ser quitar el símbolo del dólar para que me cambie las referencias de las celdas a medida que va rastreando las tablas. Le voy a decir aceptar. Y fijaros, ya lo tengo. Aquellas celdas que están marcadas en una tonalidad verde significa que son diferentes en ambas tablas. De manera que si yo aquí, por ejemplo, la celda C5 la hago coincidir con la celda G5 y pongo, por ejemplo, en 980, automáticamente me quita el color. Por lo tanto, eso es una forma rápida de hacerlo. Si yo me voy a la siguiente de las opciones, que es comparar dos tablas que estén dentro del mismo libro de Excel, pues voy a hacer algo similar. Voy a señalar la tabla en la cual quiero que me aplique el formato condicional. Me voy a ir a Inicio, Formato condicional, Nueva regla, Utilizo una fórmula y le voy a decir que quiero que me compare esto, identifique si es diferente a la celda A4, pero de la siguiente pestaña. Y le voy a quitar el símbolo del dólar para que me vaya moviendo las referencias de la celda a medida que va rastreando toda la tabla. Y le voy a decir que aplique un formato. Y el formato, en este caso, le voy a decir que en lugar de ser verde, que sea, por ejemplo, azul. Azul con el color de la fuente en color blanco y negrita. Aceptar. Aceptar. Y fijaros, ya me la ha marcado. Aquella tabla que yo he seleccionado para aplicar el formato condicional me ha identificado rápidamente aquellas celdas que difieren del contenido de la tabla 2. Fijaros, por ejemplo, aquí. Charlie Enero 4.090, versión 2, Charlie Enero 1980. Si yo lo cambio y aquí pongo 1980, automáticamente me cambia el formato. No va a aplicar únicamente a aquellas celdas que tienen datos numéricos, sino que los datos numéricos son aquellas que son diferentes en ambas tablas. Si yo aquí cambiara, por ejemplo, y aquí pusiera Enero, también me lo va a marcar. O aquí pusiera John, también me lo va a cambiar. Es decir, en cuanto que se cambie el contenido de las celdas, me lo va a marcar en el formato que yo le he identificado. Y por último, nos queda la opción de identificar las diferencias cuando son dos libros diferentes. Bueno, aquí tengo mis dos libros. Tengo la versión 1 de Javi y la versión 2 de Rosa. Este se llama libro base de datos Rosa y este se llama el libro base de datos Javi. Bueno, pues vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho antes. Yo voy a marcar todas estas celdas a las cuales quiero aplicar el formato condicional de manera que me compare el contenido de esta celda con el contenido de la correspondiente celda del otro libro y si no coincide, que me lo marque con un formato. Me voy a ir a Inicio. Voy a hacer exactamente lo mismo. Formato condicional, nueva regla. Utilizo una fórmula. Y aquí le voy a decir que quiero que me compare el contenido de esta celda. Y que compruebe si es diferente al contenido de esta celda de aquí, de otro libro. ¿Vale? Y aquí le voy a decir el formato que quiero que aplique. Le voy a decir que quiero que sea un relleno, por ejemplo, rojo. Con el color de la fuente en color blanco y negrita. Aceptar. Y vais a ver cómo me sale un mensaje de error y me dice que no se pueden usar referencias a libros para criterios de formato condicional. Es decir, que como las tablas están en libros diferentes, el formato condicional no me va a funcionar. Por lo tanto, tendré que buscarme otra forma de hacerlo. Voy a quitar esto de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser abrir un nuevo libro de manera que me compare la versión 1 con la versión 2 y las diferencias que hay entre ambas versiones me lo ponga en un nuevo libro. Aquí está. Me voy a ir aquí a vista. Le voy a decir que quiero organizar todo, que lo quiero organizar en forma vertical. Como no podemos utilizar el formato condicional para comparar tablas que están en diferentes libros, lo que vamos a hacer es utilizar la función sí. La función sí es una de las funciones más utilizadas de Excel. Yo la he manejado ya en otros vídeos míos del canal y tenéis que aprender a manejarla si queréis tener un nivel intermedio de Excel o avanzado. Es básica. Bueno, la función sí tiene... Su síntesis tiene tres elementos. Lo primero que le voy a decir es qué prueba lógica quiero que haga. Si esa prueba lógica se cumple, le voy a decir lo que quiero que haga. Y si no se cumple, le voy a decir lo que quiero que haga. Y todo ello separado por punto y coma. Es decir, hazme una comparación. Si esa comparación se cumple, quiero que hagas esto. Y si no se cumple, quiero que hagas otra cosa. ¿Cuál es la comparación que yo quiero que realice? Pues quiero que compruebes, en este caso, la celda A4 de este libro de aquí, de la base de datos de Javi, con la celda A4 de este libro de aquí, que es la base de datos de Rosa. Entonces voy a decir, mira, compruébame que el contenido de esta celda de aquí es igual al contenido de esta celda de aquí. Esa es mi comparación. Fijaros qué sencillo. Es ir marcando las celdas que quiero que compare. Punto y coma. Si se cumple esta condición, es decir, si el contenido de la celda A4 de este libro coincide con el contenido de la celda A4 del siguiente libro, no quiero que hagas nada, porque yo lo que quiero son marcar las diferencias. Por lo tanto, lo que le voy a decir es que simplemente me ponga un espacio en blanco. Un espacio en blanco, para poner un espacio en blanco tenemos que poner comillas y comillas. Me lo va a dejar en blanco. Punto y coma. Y me faltaría el último elemento de la síntesis. Es decir, ya le he dicho cuál es la prueba lógica que quiero hacer. Le he dicho que si esa prueba lógica se cumple, qué es lo que quiero que haga, que es que me ponga un espacio en blanco. Y si no se cumple, qué es lo que quiero que haga. Pues fijaros, le vamos a decir, por ejemplo, que escriba un texto. Le voy a escribir que escriba ahí y ahora lo cambiamos. Ahí, diferencias. Y cierro paréntesis. Ya tendría mi función sí. Le doy Enter. Me la he insertado en la celda A4. Y yo lo que tendré que hacer será arrastrarla hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, si mi tabla ocupa desde hasta la línea 52 y tres columnas, pues tendré que arrastrar esta fórmula hasta la línea 52 y tres columnas. Lo vamos a hacer. Vamos a ver que no funciona bien y ahora lo modificamos. Hacia la línea 52 y tres columnas. Si os dais cuenta, todo me lo ha dejado en blanco. Es decir, no me ha identificado ninguna diferencia. ¿Por qué no me la ha marcado? Porque cuando he formulado, directamente me ha puesto el símbolo del dólar delante de las referencias de las celdas. Por lo tanto, cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo y hacia la derecha, me sigue teniendo las mismas referencias. Es decir, aquí tengo la celda A4 comparada con la celda A4. Si me voy aquí, tengo la celda A4 comparada con la A4. Si me voy aquí, A4 con A4. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es modificarlo y volver a arrastrar otra vez la fórmula hacia abajo y hacia la derecha y vais a ver cómo funciona. Lo que vamos a hacer va a ser quitar el símbolo del dólar delante de A4. Quito el símbolo del dólar y vuelvo otra vez a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo hasta la línea 52. Y fijaros como ahora ya sí que me ha identificado dónde hay diferencias. Bueno, pues lo que vamos a hacer es completar un poquito la función para que en lugar de en aquellas celdas en las que haya diferencias me aparezca este texto, realmente me traiga las diferencias. Es decir, me aparezca algo como esto de aquí. Esto que tenemos aquí. ¿Vale? Quiero que me traigas de la versión 1, no me pongas el importe y de la versión 2 si me pongas el importe para tener yo claro cuáles son mis diferencias. Bueno, pues para ello vamos a utilizar el símbolo del ampersand. Imaginaros que yo tengo aquí texto en diferentes celdas y yo lo que quiero conseguir es unir estos textos que están en diferentes celdas en una única celda. Bueno, pues para ello lo puedo hacer bien con la función concatenar o lo puedo hacer con el símbolo del ampersand que lo tenéis encima del número 6. Bueno, entonces imaginaros que con esta información que yo tengo aquí distribuida en diferentes celdas, yo lo que quiero es que Excel automáticamente me incluya un texto como este de aquí. Las ventas de rosa en el año 2021 han sido 1582. Si os dais cuenta, en esta cadena de caracteres hay información que ya está incluida en alguna celda del libro de Excel como puede ser ventas, rosa, año y la cuantía y hay otros caracteres que no están incluidos dentro del libro de Excel sino que los tendré que incluir yo de forma manual. Bueno, pues por ahí vamos a jugar con el símbolo del ampersand que está encima del 6 de manera que cuando yo quiera unir en una misma celda contenido que está distribuido en diferentes celdas lo tengo que unir con el símbolo del ampersand. Si además yo quiero añadir un texto mío propio, añadirlo, tendré que incluirlo entrecomillado. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Voy a poner... Lo primero sería las. Las no lo tengo arriba. Entonces escribo entrecomillado las y ahora como quiero incluir el contenido de una celda que ya está en el libro de Excel inserto el símbolo del ampersand y pongo la referencia de la celda que contiene el texto que quiero añadir. Las ventas ampersand y sigo añadiendo. Ahora quiero incluir de que tampoco está incluido en ninguna celda por lo tanto entrecomillado espacio de espacio comillas símbolo del ampersand. Rosa sí que lo tengo. Ampersand comillas en el año ampersand referencia de la celda ampersand comillas han sido de ampersand y la cuantía. Las ventas de rosa en el año 2021 han sido de 1582. Si yo quisiera incluir un espacio entre el 2021 y han sido bueno pues me tendría que venir aquí y justo antes de a continuación de las comillas incluir el espacio. Pero fijaros que esto me sirve para la primera de las líneas. Si yo esto lo arrastro hacia abajo pues me lo va a reconocer para la siguiente línea y así sucesivamente. Bueno pues eso es lo que vamos a hacer pero lo vamos a incluir en nuestra función del sí. Bueno pues una vez visto cómo utilizar el símbolo del ampersand lo que vamos a hacer es modificar un poquito la función sí. La función sí os decía que tenía tres elementos primero la prueba lógica que sería correcto. Lo que queremos que haga si se cumple esta prueba lógica si se cumple que el contenido de la celda 4 del primer libro comparado con el contenido de la celda 4 del segundo libro es igual quiero que me inserte un espacio en blanco por lo tanto también sería correcto y lo que quiero que cambie un poquito sería en el caso de que no coincida porque quiero que me traiga el contenido de ambas celdas y que me lo compare para yo tener más información. Entonces aquí esto lo voy a cambiar aquí lo voy a cambiar le voy a decir mira en el caso de que no coincida quiero que vayas al libro 1 a la base de datos de Javi que me traigas esta información y además con el símbolo del ampersand quiero que al otro libro y que me traigas el contenido de esa celda ¿vale? y voy a cerrar entonces fijaros lo que le hemos dicho le hemos dicho la prueba lógica lo que quiero que haga si se cumple y lo que quiero que haga si no se cumple si no se cumple lo que quiero es que me traigas el contenido de la celda a 4 del primer libro y el contenido de la celda a 4 del segundo libro pero fijaros que me ha vuelto a hacer lo mismo ha puesto el símbolo del dólar por lo tanto voy a quitar el símbolo del dólar para que cuando arrastre la fórmula hacia abajo y hacia la derecha me funcione y además lo que voy a hacer es decirle que me inserte algún símbolo entre medias ¿vale? le voy a decir aparte de que me traiga los datos quiero que aquí me insertes por ejemplo unas barras de división bueno pues una vez que lo tengo ya sí que voy a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo y fijaros cómo me ha traído la diferencia ahí está ¿vale? tengo libro 1 comparado con el libro 2 pero aparte de esto yo no quiero solamente esto sino que quiero que también me lo complete un poquito más entonces aquí yo puedo ir completando lo que quiera ¿vale? aquí voy a insertar por ejemplo valor Javi dos puntos espacio cierro comillas símbolo del ampersand y aquí voy a poner valor rosa dos puntos espacio símbolo del ampersand voy a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo para que veáis ¿vale? bueno pues voy a seguir completándolo un poquito más yo no quiero que me inserte estas líneas sino que lo que quiero es que me inserte dentro de la misma celda valor de Javi me ponga un salto de línea y debajo justo me ponga el valor de rosa ¿vale? entonces para ello me voy a venir aquí y aquí lo que voy a hacer es insertar carácter 10 que sería decirle que me inserte un salto de línea quito el entrecomillado y me voy a venir aquí hacia abajo ahí está hacia la derecha y hacia abajo esto de aquí lo voy a borrar que ya no lo necesito toda la hoja inicio ajustar texto y fijaros como me ha puesto el valor de Javi el valor de rosa dentro de la misma celda uno debajo del otro si yo lo que quiero es tener la comparativa de los tres libros dentro de la misma pestaña me voy a ir aquí a vista en vista voy a decir organizar todo voy a decir que quiero organizarlo en vertical y fijaros este de aquí lo voy a quitar y fijaros como me aparece la versión 1 la versión 2 y aquí tengo el libro de diferencias ¿vale? la versión de rosa y la versión de Javi ¿vale? de manera que cuando yo vaya conciliando por ejemplo la celda C17 la celda C17 que sería esta de aquí y la celda C17 que es esta de aquí que son diferentes bueno pues yo lo puedo marcar y decir pues mira esta de aquí son 1.109 y automáticamente me desaparece la diferencia bueno pues es una forma de tener en pantalla la conciliación entre dos tablas y poder tener más claro cuáles son las diferencias entre ambas pues nada más espero que os haya resultado de utilidad si es así os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente que tengáis buen día que le dieras un like que le dieras un like